Los días pasan y los conductores amanecen sorprendidos por el incremento del precio de la gasolina, la misma que ha llegado a costar los 31 soles por galón. Es un abuso, es un abuso, claro, a los taxistas no nos da la cuenta. ¿Ustedes serían perjudicados? Claro, claro, en gas y gasolina, porque también usa gas y gasolina. Félix Villanueva es el sustento de su hogar, por lo que trabaja como taxista todo el día. Sin embargo, el alza del combustible lo está perjudicando económicamente. Mi vehículo es de GLP, anteriormente yo echaba 30 soles y actualmente tengo que echar 60, 70 soles para poder trabajar durante 12 horas más o menos. Hicimos un recorrido por algunos abastecedores de combustible y los precios no bajaban de los 29 soles, como este grifo, donde luce vacío debido a su alto tarifario. Y en este grifo de la urbanización Zarate en San Juan del Urigancho, el precio de la gasolina de 98 octanos supera los 31 soles, mientras que el de 95 llega a costar a 29.49 soles por galón, precios realmente exorbitantes. Mientras que los grifos de Miraflores y San Isidro, los precios de la gasolina de 97 octanos llegaron a los 29.99 soles por galón y la de 90 octanos rodeaba los 25 soles. Algunos especialistas señalaron que estos costos podrían dispararse si la norma de simplificar la gasolina en dos tipos entrara en vigencia el primero de julio. De todas maneras va a haber un pequeño impacto, porque si bien el gasol de 84 son solamente el 12% del total del consumo, pues si uno echaba gasolina 84 y ahora tiene que echar una gasolina regular, va a tener un pequeño incremento. Pero este escenario podría mejorar si el gobierno de Pedro Castillo pusiera más atención a estas alarmantes cifras que están afectando al usuario de a pie. Mantener el GLP vehicular y el diésel vehicular en el fondo de depreciación de precios de combustibles y dos, la extensión de la exoneración del impuesto selectivo al consumo a los combustibles. Ambas medidas es la que permitiría mitigar en cierta medida los incrementos. Medidas que hasta la fecha el Ejecutivo no se ha pronunciado, pese a la crisis económica que se vive en el país. Y aunque parezca increíble, pero es la segunda nación con el combustible más caro de Latinoamérica. Bien, y ahí este comunicado, atención, se establece el uso y comercialización a partir del 1 de julio de 2022 de dos tipos de combustible, la regular y la premium, ¿no es cierto? Dispone que los productos importadores, terminales, distribuidores, mayoristas tienen 30 días para cumplir con lo dispuesto, los establecimientos de venta al público, los grifos tienen 30 días adicionales para cumplir con la citada norma. Es decir, los grifos solo expenderán los combustibles regular y premium a partir del 30 de agosto del 2022. Una inversión extra además para los grifos y realmente asombra este tuit del Premier Aníbal Torres que dice, masificando el uso del GNV, convierte tu vehículo de gasolina a GNV y ahorra desde 15 hasta 25 soles por galón, promocionando, promocionando. ¿No es cierto? Los grifos hagas el Premier. No hay políticas públicas serias, ¿no es cierto? De parte de este gobierno.